El coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, presentó su cuarto informe legislativo en Cholula, Puebla, donde reafirmó el compromiso de la bancada guinda para impulsar las reformas que consoliden la transformación de la vida pública del país. En pleno evento, le aventaron un par de peluches del Dr. Simi, pero con la vestimenta guinda propia de Morena. Cabe recordar que este acto últimamente se volvió costumbre en distintos conciertos en México, tal como sucedió en los recitales de Rosalía y Tete Madero. El líder morenista expresó que, siendo respetuoso de la ley, realizarán una visita para preguntar a las poblanas y los poblanos si realmente quieren que él encabece un gobierno transformador en el estado de Puebla. Porque, dijo, la decisión sobre este tema es únicamente del pueblo. En su oportunidad, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, afirmó que las y los legisladores de Morena han hecho un trabajo extraordinario bajo el liderazgo de Ignacio Mier. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!